Mateo 24, 32 al 36, los mismos versículos con los cuales empecé el miércoles pasado. De la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Ser entendidos en los tiempos. Reconocer las cosas que pasan, analizar las situaciones que vivimos, ver los conflictos que hay día tras día, tras día, tras día. Ver cómo hay un avance espiritual en contra de todo lo que es moral o divino. Un avance espiritual en contra. Hoy tuve una pequeña conversación con una persona que se decía científica y por lo tanto atea. No digo yo, esta persona decía, yo creo que el científico correcto cree en Dios. El científico bien estudiado cree en Dios. El que cree que sabe, no. Y esta persona me decía, no hay evidencia científica para la existencia de Dios. Y si yo me tengo que poner a discutir con eso, no vengo ni al culto, porque todavía estamos discutiendo. No hay evidencia científica para la existencia de Dios. Por lo tanto, me dice esta persona, los que creen no tienen ningún derecho a que nosotros tengamos que creer sus supersticiones. Y yo les respondo. Y los que creen las cuestiones que ustedes creen no tienen ningún derecho a que yo tenga que aceptárselas. Ah, no, porque yo no te digo que no creas. ¿Y por qué yo tengo que aceptar que vos digas que un hombre no es hombre, que una mujer no es mujer, que un tipo de 60 dice que tiene 5? ¿Por qué tengo que aceptar? Porque hay que respetar los derechos de las personas. Todo eso es parte de un plan espiritual que apunta a la destrucción de la base moral del cristianismo. Todo eso es parte de ese plan que nos muestra que ya está a las puertas. Porque Jesús dijo, como en los días de Noé, así será su venida. Donde todos se daban en casamiento y también era todo la gran orgía. Porque dice, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así será su venida. Donde era un todo contra todos y un todo con todos. A veces nos han suavizado la Biblia y no llegamos a entender exactamente lo que dice. Pero si usted lee la historia de Sodoma, cuando llegan los ángeles a la casa de Lot a visitarlo, y vienen los vecinos de Lot y entran a la casa de él y les llaman. Le dice, sacá a esos hombres que queremos acostarnos con ellos. Eso es lo que dice. Y Lot, un hombre que como judío o del pueblo de Israel quería guardar a sus invitados. Mire lo que dice. Y en su pensamiento era correcto. No le hagan daño a mis invitados. Les entrego a mis hijas que son vírgenes. Hagan con ellas lo que quieran. Eso era Sodoma. Ese es el tiempo de Sodoma que estamos replicando hoy. Cuando vean estas cosas, dense cuenta que ya está a la puerta. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Tenemos que ser entendidos de la situación en que estamos, porque no hay una manera de poder calcularlo. No hay una medida de decir cuándo, pero sí sabemos que el día y la hora están en el conocimiento de Dios. Y agrega el versículo 37, dice. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La Biblia habla del regreso de Jesús. Hoy quería explicarle, ya no tengo tiempo para hacerlo, pero quería explicarle para que tengamos un entendimiento más fino. Que la Biblia habla de las etapas de la venida de Jesús. Y que algunas cosas son específicamente referidas al fin del mundo, al famoso, mal conocido fin del mundo. Otras son referidas al momento en que Jesús rescata a su iglesia. Son dos tiempos distintos. Uno habla de venida, otro habla de acercamiento o aparición. Dos momentos distintos, pero los dos momentos están a las puertas. La Biblia declara que Jesús volverá. Por eso, a ver si puedo terminar con un versículo para darle forma. Primera Tesaronicencia, capítulo 4. Versículo. No, capítulo 5, versículo 1. Primera Tesaronicencia, capítulo 5, versículo 1. El 4 lo dejamos para la semana que viene. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. No es cuestión nuestra ponernos a investigar cuándo. Lo importante es estar preparado. Como yo siempre enseño, hago una comparación en el mundo espiritual con los billetes. Muchas veces he conocido personas, siempre lucho con esas personas que ven demonios en todas partes. Lucho con aquellos que todos del diablo y se asustan porque hay demonios por acá y por allá. Le digo, demonios hay por todos lados. Hay. Están. Y que andan investigando y cómo es el demonio. Y que esto y que la visión que tuvo el hermano Guchuflito. Y que soñé con un tal cosita. Y que esto es así. Y que vi una sombra. Y que vi un enano. Y que vi una cosa que se iba corriendo. Y que vi qué color era. Era azul, no era violeta. O era amarillo o era verde. Y sí, y sí, cada uno tiene un significado distinto. Pero yo les digo inmediatamente. A ver, paremos un cacho de la historia acá. A usted no le importa qué clase de demonios es el que lo está rodeando. Ni le tiene que interesar, ni le tiene que importar de qué color es, qué es lo que hace. No se tiene que preocupar en el demonio. Usted tiene que conocer bien a Dios. Conociendo bien a Dios, los demonios. Y ahí doy el ejemplo con los billetes. En aquella época que yo les conté que ganaba mucha plata, también manejaba mucha plata. Mía y de otros. Justamente una de las razones por la que ganaba tanta guita es que yo manejaba muchísima plata, no mía. Era normal, capaz que usted me encontraba un día de semana a las dos de la tarde caminando por Reconquista entre Corrientes y Avenida de Mayo. Y capaz que nos quedábamos charlando. Y yo en una de esas tenía adentro mío en un bolsillo 100.000 dólares. Y usted nunca se iba a enterar. O 50, o 80, o 30, porque todos los días eran distintos montos. Sin nada, ¿eh? Un sobrecito de papel madera metido en el bolsillo de atrás. De atrás encima, cosa que te lo sabe cualquiera. O sea, cuando menos señales da, más se emita que lo chorén. Si va a andar con un maletín así, ahí ya lo está marcando. Entonces, yo aprendí, adquirí, la perdí. Pero yo adquirí la habilidad en un momento de reconocer los dólares falsos solamente al tacto. Es contar los fajos, los fajos de 10.000 me los daban y yo contaba. Y así en ese conteo, así los sacaba. Y una vez con un contador de una empresa, de la empresa San Sebastián, le digo, esto es falso. Este es falso. No, no puede ser. No, 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 no. Y el tipo me dijo, tenés razón, che, son falsos. Eso es práctica, nada más. Pero la manera de reconocer al billete falso no es hacer un curso de falsología. No tiene que ir, el billete falso tiene la cara de Washington está al revés. Tiene el bigote para arriba. No. Hay una sola manera de reconocer el billete falso, que es la que le da el Banco Central de nuestros billetes o terceros. Conozca bien el bueno. Conozca las medidas de seguridad del billete bueno. Conozca la forma, el color, la marca de agua, el sello, el dibujo. Conózcale todos los rulos al billete bueno. Cuando usted conoce el billete bueno, no le van a meter uno falso, lo que pasaba conmigo. Entonces no tienen que conocer los demonios. Conozca a Dios, conozca a Dios y está libre de los demonios. No tiene que andar preocupado en saber cuáles son los tiempos y las épocas y las sazones y de qué manera. Esté preparado. Menos problemas, toma tranquilo. Esté preparado siempre para que sea el momento. Esté preparado. No paguen la cuota de seguro después que chocaste. Esté preparado. No paguen la obra social después que le dan la fecha para la operación. Esté preparado. No se ponga el casco después que chocó con la moto. A ver. Esté preparado. No salga a comprar aceite cuando salgan gritando, viene el esposo. Esté preparado. Tenga aceite de sobra. Para que cuando se duerma, porque se va a dormir, y de golpe se despierta. ¡Ah! ¿Ah? 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 Según la edad, ya tengo un estudio hecho. Según la edad, uno tiene distintas relaciones al despertarse. ¿Ah? 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 Yo cuando me despierto ahora, a esta altura de mi vida, no veo un pomo. No veo nada. Lo primero que hago cuando me despierto siempre es mirar la hora. Porque me pasa a veces despertarme a las 3 de la mañana para que seguí viaje. Miro la hora, pero para mirar la hora tengo que hacer así como 4 o 5 veces. Porque si no veo solamente luces. Me voy a lavar la cara y esperá que todavía no entiendo nada. Cuando te despiertes, ya estés listo. Esté preparado. Acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tiene necesidad, hermanos, que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dobles a la mujer encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Y dejamos acá. Esté preparado para el momento en que Jesús volverá. Esté preparado con el aceite cargado. Esté preparado con las lámparas encendidas listas. Esté preparado con las tinajas, las vacías listas. Esté preparado con ropa de viaje. Esté preparado. Cuando yo viajaba, las pocas ocasiones que estuve de viajar al exterior, uno siempre tiene miedo de olvidarse algo, ¿no? De salir de casa, de viajar hasta el aeropuerto y a ver si te olvidás el documento, si te olvidás el pasaporte, si te olvidás el pasaje. Todas cosas que, si te olvidás, te fuiste. Entonces, andaba todo el tiempo como esos que... ¿Vieron los que todo el tiempo revisan las puertas de llave y cerró con llave? Bueno. Todo el tiempo miraban el maletín a ver si tenían las cosas. Entonces, ¿qué hacía? Tenía en un bolsito de mano, un huequito ahí, tenía todo junto. Pasaporte, adentro el boleto, adentro ticket de embarque, todo junto ahí. Entonces, lo que hacía... Igual, a cada rato miraba, a ver si estaba. Pero cuando llamaban al embarque... ¿Pasajeros con destino a...? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Elija un lugar. ¿Uruguay? ¿Dubay? Yo no entendí Uruguay, mira. San Barbijo fue eso. Pasajeros con destino a Dubái. Acérquese por puerta 4. Entonces, cuando ustedes se ponen la fila ahí, va listo, deja todo ahí, le miran... Pasa. Si no tiene boleto, va de vuelta. No tiene pasaporte, va de vuelta. No tiene ticket de embarque, va de vuelta. Esté preparado para el momento que llegue. Póngase en pie, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.